Barrio de Miraflores, la noche es larga cuando falta el aire. Llegué muy tarde porque creo que hay gente que se ha amanecido, ya van como dos, tres días acá durmiendo. Cruzamos hasta el Amazonas, Pucallpa. Allí la historia se repite. Hoy que soy yo el tercero. Tengo que quedarme hasta las seis y media de la mañana, que me releven. Horas después, centro COVID. No dan abastos, solo hay espacio para 40 camillas. Y si no traes el oxígeno, difícil acceso. Viendo la logística para poder contar con el elemento que es básico en esta pandemia, que es el oxígeno, y que es lo que ha faltado en estos días. A pocos kilómetros en una iglesia, el comando matico atiende a los que llegan sin nada. Muchos de ellos indígenas, como Mariela. Utilizan plantas ancestrales para limpiar los pulmones, sanar. Uno es por la alza repentina de los precios de medicina. Los pueblos indígenas no tenían oxígeno para ingresar a los hospitales. Con la nueva cepa extendiéndose, el tiempo y el oxígeno se agotan en el Amazonas.